Vamos a empezar desde lavar la sala hasta hacer un cambio en este cuarto, miren la Yossi Decoration, ella me va a venir a cambiar, esta es la litera de mi embotorio y mi melolenga, acá tengo un telebrejero, aquí ese inmueble con ese tocador ahí, también no sé, un arreglo, y de este lado está la cama, ahí no estén viendo lo que tengo abajo, mira, está pelona, no tengo nada en el cuarto, así nomás, pero ahorita van a ver los cambios. Y aquí ya empezaron a lavar el telebrejero, este de alfombra, mira, ya quitó la cama, mira, está quebrada de allá, ya la voy a tirar, ahorita va a mover eso y a limpiar aquí, ahí va, mira, ahí la lleva, ahí la lleva el don. Hasta vergüenza me dio que tenía un telebrejero en ese cuarto, así nomás, es que miren, no hay necesidad de andarle dando hasta allá dentro de los clósetes, porque como no se miran, pues yo digo que no es necesario, miren, y va quedando bien limpiecita, limpiecita. Ahí luego voy a lavar lo de los otros cuartos. Ahí anda empezando con las sábanas, apúraleme lo lenga, apúraleme lo lenga. Y miren, esta mujer, la mera verdad que se la rifa, así que si ustedes quieren una decoración, sonrájale con Yossi Decoration. Aquí se la voy a dejar etiquetada, sonrájale, sonrájale. Este se lo está poniendo para que no se ponga el colchón, ¿verdad Yossi? Sí, este es waterproof, protege de los animalitos, protege del polvo. Miren, pues ahora sí, miren, me lo lenga, voy a dormir como una cama de ricas, aunque no estoy rica, pero van a ver ahorita, me lo lenga. Ahí voy, ahí voy. Y aquí seguía Yossi Decoration, sonrájándole las colchas blancas, mira. Ay, ahora sí, puro blanco. Métile bien, métile bien. ¿Y eso para qué es? Esa es una cobija, no como las cobijas nacas que tenía dentro de nosotros. Era la de San Antonio. Vamos a ver cómo le va a acomodar, para así saber yo, ah, ok, le zambuteo ahí. Y luego, ah, vale, pues así, mmm, sálele. Y ahí ya le anda poniendo el duvé, miren, le puso el duvé y la colcha que va encima, para que quede, pero bien pípedida y no hay mi cámara así. Miren, pues yo de esto, la mera verdad, no sé nada, no sé nada, pero la mera verdad que la Yossi me anda dejando la cama, miren, pero al cien. Y yo dije, pues para qué tanta almohada, pues, hombre, si yo nada más ocupo una, ¿no? Ese telebrejero de almohadas. Y miren qué bonitas almohadas, miren, miren, miren. A ver, sonrájale, Yossi, sonrájale. Vamos, ucha. Sí que duelen melolengas, ahora sí voy a dormir como rica, mira. Ay, ahora sí no traigo tapiojos, ahora sí, aquí. Me encantó, Yossi melolengas, ucha. Así que miren melolengas, opinen, ¿cuál les gustó más, con la almohada blanca o así? Yo opino que así, así me gustó más. Y esta es la de los chiquillos, pero está falta decoración, no empiecen, no empiecen. Y a mí la mera verdad, Yossi, me gustó más así, mira, como que resalta más la decoración así. Así que si usted está interesada en una cama así de bonita, ahí le voy a etiquetar a Yossi Decoration. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!